2. La ira, la intención de venganza, la malquerencia, el odio, no son buenos alimentos para el alma. El actual presidente del Senado, Mauricio Liscano, es otra víctima de sus malos sentimientos. Está molesto con el gobierno porque no ha retirado del cargo a Augusto Posada, quien fue nombrado director del Fondo Nacional del Ahorro como cuota suya, es decir, su tajada de mermelada. Resulta que Liscano rompió con él y ahora clama con fanatismo su retiro y que le nombren a un candidato suyo para manejar el fondo. Ese reclamo provocó hoy un agrio ataque al secretario general de la presidencia, Luis Guillermo Vélez. La confrontación llegó a niveles tan graves que en una junta de congresistas de la U a la que asistió Vélez, Liscano lo manoteó y señalándolo con el dedo le dijo que no volvería a convocar al Senado si el propio presidente de la república no habla con él. Como se sabe, Augusto Posada fue aliado político de Liscano en Antioquia. Con su mediación fue nombrado en el cargo lo que fue entendido como cuota para el partido de la U al que Liscano pertenece. Posada cambió de tolda política y se fue con Germán Vargas Lleras, el líder de Cambio Radical. Rompió relaciones con Liscano. Todos los funcionarios que nombra son de Cambio Radical, incluidos los de Antioquia. Liscano, a nombre de la U, ha pedido el relevo de Posada. Ante la insistencia, Luis Guillermo Vélez le contestó hoy que iba a hablar del tema con el presidente Santos. Conclusión de la pelea. Hoy Liscano volvió a dilatar la aprobación del proyecto sobre licores. Nuevo round el 3 de octubre. ¡Gracias!